Fue emocionante el poder estar y el poder bajar y reclamar por nuestros derechos, que tanto daño nos ha causado en todo este año. Y bueno, el reencuentro con muchos que no nos vemos hace un tiempo, pero estamos en contacto, pero el contacto persona a persona, el vernos nos fortalece aún más. También hay gente del Partido Independiente que estuve charlando con ellos, nos acompañaron en la plaza allá y bajaron hasta acá, pero realmente el Partido Colorado es el que nos está dando una gran espalda a todo esto, porque realmente nos acompañan y en todo este proceso que no es fácil para nadie, tampoco es fácil conseguir cosas para 252 personas, sabemos lo difícil que es para todos, pero siempre han estado. Lamentamos mucho que el Partido Nacional, que nos había dicho que iba a concurrir, no estuvo, no estuvo hoy acá, tendrán sus razones. Y bueno, de parte del Partido Frente Amplio, en realidad hay mucha gente acá, pero es gente, vamos a decir, militante o votante. Los que son las autoridades no se hicieron presentes, cuando estábamos frente a IG, a BPS, pasó el maestro Fontisiella y pensábamos que iba a pasar a saludar o demás, pero no tuvo esa diferencia con nosotros. Duele, duele, porque en realidad esto es de todo, nosotros todos somos al tenis. Balance, si vamos a hacer un balance del año bastante doloroso, bastante preocupante y angustiante, ¿no? Nos queda la sensación de que estamos unidos todavía, de que seguimos la lucha y que vamos a seguir adelante buscando nuevos caminos. Nos hubiera gustado, sí, que realmente nos hubieran abierto las puertas desde la Intendencia, desde el Intendente, de sus asesores, por lo menos habernos escuchado y buscar una solución conjunta, ¿no? Pero lamentablemente no tuvimos esa oportunidad y desde ya que también lo que nos hizo el gremio, ¿no? Que no nos apoyó y no estuvo cuando realmente nos cobró hasta el último día que hemos trabajado. ¿Se sintieron usados para el gremio? Sí, totalmente, totalmente, porque nuestra plata valía mientras la cobraban todos los fines de mes y la agarraban, pero a la hora de hacer efectivo, vamos a decir, la defensa que tendrían que haber hecho como trabajadores para nosotros, por lo cual nosotros éramos socios, no estuvieron. Por los que éramos socios y por los que no son socios tampoco, porque realmente un gremio que se dice defensor del trabajador no se puede poner a fin del gobierno y estar en contra de los trabajadores, ¿no?